Hola YouTube, ¿cómo están? Creo que este va a ser el último capítulo de Internet Café Porque bueno, ya hicimos la mayoría de las cosas Hoy vamos a armar una partecita VIP, ¿no? Tipo, como para que quede ahí piola Y ya después, bueno, ver qué podemos arreglar Pero creo que ya estamos con el ciber, nos falta poquito No sé, ya arrancamos así Ah, está lloviendo afuera Es un día de lluvia, amigo ¿Qué es esto? Ah, un gato ¿Cómo vamos? ¿Aló? Buenas, 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 buenas Hola Gus, te quiero, hola pandita Y a mi amigo, mirá el de los panchos Pero boludo, tenés una sombrilla y te pones afuera 11 dólares Chat, qué lindo ciber, loco, qué bien, boludo Qué bien lo que armamos, flaco Esto quedó piola Y acá es armar la sala VIP Acá es lo que queremos armar VIP, todo Eh, ya está todo bastante bien Acá tenemos aire, acá tenemos aire A ver, prendamos la luz primero Pumba, la luz Ahí va, a qué hora sí, mano Ok, son las 11 y 20 de la mañana Tenemos 15 mil dólares para gastar, chat Las PCs quiero comprar lo que salga más caro No importa si es lindo o feo Quiero armar las PCs más picadas O sea, no, primero compramos escritorios para ver cuántas entran Vamos a hacer eso Y después vemos cuántas armamos en realidad Porque, escritorios Creo que el más caro es este O el mejor, 5 estrellas Y es que este tiene rojito, amigo Va con la onda del ciber, el rojito Yo creo que este rojito va, boludo Yo creo que este va, una ¿Cuántos vamos? 2, 3, 4, 5, 6 ¿Con 6? Ahora, ahora, bancala Bancala porque necesitamos Eh, mousepad Esto tiene que tener mousepad Sí, yo sí porque son las VIP El mousepad, uu Tiene 5 estrellas el mousepad, uu Vamos a armar los mousepad, uu Porque tienen 5 estrellas Ok, acá, monitors El más caro sale, 1549 Uy, este está re picado 1, 2, 3, 4, 5 No creo que llegue Bueno, pará, vamos a comprar esto y compramos mouse, creo Y ya estamos Y ya armamos casi todo Faltan los teclados nomás 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuánto tenemos acá? 17 Ok, pero pará, si yo hago así Y vendo la BTC Uy, tenía una banda de git ¿Qué nos falta? Teclados Nos faltan teclados Nos faltan teclados Esta, uu Estos Sí, estos re gedientos 1, 2, 3, 4, 5 26 cosas voy a pedir Flaco No llego ¿Qué saco? Ay, no puedo No llego No quiero Escuchala Escuchala que arranca Hoy abrimos a las 6 de la tarde Porque tenemos ganas de abrir a las 6 de la tarde Volvés a un día de lluvia El panda queda afuera Hola, ¿qué tal? Pela Qué lindo Qué lindo ver los clientes fieles, chat Muy bien Perfecto Ya arrancamos con las PC Buenísimo Hola, ¿qué tal? Pasen, pasen ¿Cómo va? Buenas Eso, eso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta El olor Es verdad Bueno, igual no había tanto Paren, paren Flaco No puedo con todo No tengo más perfume No Gustavo liquide Muy bien Te robaron Bueno, pero Gustavo liquido, ¿no? Chat Bueno, chat Esperen Vamos a hacer algo Vamos a pedir lo que nos falta Ay, tengo que agarrar todo afuera Mousepad Uh ¿Qué hacemos comprando mousepad? Uh, amigo ¿Qué hacemos comprando mousepad? Uh, estos monitores están re picados Estos monitores están re picados Eh, ok Esperen Vamos a arrancar por esto Pumba Vamos a poner un escritorio A ver cómo queda de tamaño Mmm, el tema es armo Armo desde acá Porque acá creo que entran dos O armo desde acá directamente Ese es el tema, ¿no? ¿Desde dónde armamos? Ok Che, está fachero Me gusta Está fachero No con presillas A ver el monitor, chat A ver cómo queda el money Que este es el gamer pro El gamer Claro Es mucho maje de esto, amigo Igual siento que el mouse este no suma Siento que es feo el mouse Estamos de acuerdo que está feo El monitor es una locura Es un transformer Ahora El mouse está feo El mouse está feo Pero bueno, este es el VIP Acá hay que tener Acá hay que tener auriculares también Ah, mirá lo que me olvidé Mirá lo que me vengo a olvidar, boludo ¿Podés creer que yo me vengo a olvidar de esto? Mousepad Uh, uh Ok, ahora sí Esto ¿Y qué más? Uh, y la verde A ver la verde cómo queda Igual yo creo que la verde va a ser fea, eh Ahora que lo quiero poner perfectito ahí Pumba Y... Y... Y es que yo creo que entre ese y este Una pija la zona VIP Bueno, tranqui Igual que vos no la vas a apagar Lo van a apagar los otros O sea Hay un mousepad Uh, ¿entendés? A ver ahí Uy A la mierda Mmm Es que entre medio de estas dos cosas Bueno, igual está bueno que haya espacio Me parece, eh Que no esté todo tan pegado Porque esto tiene que ser fachero Bien, ok Eh... Amigo, esto Ey, no está mal O sea No es escritorio Pero poner tipo algo acá Como para dividir Que no sea una entrada normal No está mal, eh Tipo poner algo ahí ¿Qué opinan? Pon un arcade en la entrada VIP Pero para, para, para Quiero ver más o menos cuántos escritorios más compro Dos Tres Cuatro Ponle que me faltan cinco escritorios más Sí o sí La rosa es de cuatro o cinco ¿Ustedes dicen la azul? La azul si ya no pega nada La azul juega con el mouse Ah, es verdad Bueno, podemos probar No importa si no queda bien Vamos a comprar ¿Saben qué podemos hacer? Poner cuadros igual arriba Unos cuadros piolas Como para meter un color azulcito A ver, a ver ¿Qué tan feo puede quedar esto? Sí, está un poco colorido el tema, eh Es la zona VIP No tenía que ser linda VIP Ustedes A ver Yo dije zona VIP Nada más No dije la zona de escritorios y PCs lindas En teoría la zona VIP es mejor que la normal Pero es mejor El tema es que es más fea Olor, ger Vos decís de nuevo Y sí, seguramente de nuevo hay olor Y sí Un olor a caca, amigo Un olor a caca, amigo No es que el olor a caca en el baño es infumable, amigo Usted porque no lo lieron, pero No, encima si el robot pisa caca Va a ser un desastre, amigo Va a pasar caca por todo el local, boludo No, es un desastre, chat No, esto es una mierda Literalmente Ay, me encerré Me encerré Saber lo que va a farmear de guita, ¿no? Sin límite todo Excel Chau Nos vemos No, boludeces no Boludeces no Ya tenemos 8K Vamos a empezar mal el carrito No, al final del... Uy, escuchá Corrió, eh Tardó un rato en pegarle el derechazo 12 lucas se quemó Sin ningún problema Claro, parece... Para de gritar así, idiota Gracias, chau Gracias, chau Ataque Bien Che, no Me rompí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Vieron eso? ¡Mi PC! Amigo Amigo, pero prefiero que venga el de la bomba que el chorro Mirá lo que me hizo el chorro, flaco Ay, no lo puedo creer, estoy muy tinteado ¿Me rompió todo? Me rompió el ciber Cerrá, no, es que quiero el... Gracias No, estoy muy enojado No, estoy muy enojado No, estoy muy enojado 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 Váyanse de la mierda Chau Chau Dale, caminen, viejo Anda a buscar lo que te robaron Amigo, ya Amigo, ya Esto estaba medido milimétricamente Voy a buscar el primer chorro que me cruzo Aunque no me haya robado el loparto a la mitad Dame el bate, dame el bate Gustavo, ¿dónde lo dejaste? Quiero mi bate, quiero mi bate, quiero mi bate Quiero mi bate, quiero mi bate Listo, no tengo bate Riz y corre Uno de... Acércate Chau Acércate vos también Dale, dale, pegá Jagón, jagón Vos también, toma Pelado Jagón, pelado ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? A dormir, a dormir Vos también a dormir Estoy caliente con todos, boludo ¡Me matan! Sí, me van a matar mis dos pelotas Mirad Amigo, me destruyo al ciber Me destruyo Che, esto está bien ahí, ¿no? Sí Me desacomoda toda la PC Por 6 Explotá Por 6 ¡Qué locura! Por 122 4.800 No lo puedo creer Me llené de guita ¡Sí! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije que iba a llegar? ¿Qué te dije que iba a llegar? ¿Qué te dije que iba a llegar? Amigo, 53K 53 lucas tengo, amigo No, pará Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar las cosas Que necesitamos Hay muchas boludeces seguro Hay una banda de boludeces Acá, amigo Oh Mirá vos No Permiso Este es un chorro, ¿no? Sí, este es un chorro Y aunque no me haya robado Lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Creo que ahí ¿Tengo algo más? Ah, sí, tengo todo acá A ver esto Bueno Como que va combinando De a poquito A ver, ¿qué le pasa a esta luz? A esta luz le tengo una fe terrible ¿Qué opinan de esa luz? ¿Suma o no suma? Una para cada PC es muy GD Una para cada PC es muy GD No hay cantidad de boludeces, amigo Che, calculamos bien todo Pensé que iba a faltar algo en la compra No, amigo Es que estas PC se pueden llenar de gente, amigo Che 74.000 ¿Cómo hacemos para gastar 74.000 dólares, chat? En serio ¿Cómo hacemos para gastar 74.000 dólares? 74.000 Última media hora de ciber Última media hora de ciber, chat 5, 4, 3, 2, 1 Saludemos al ciber Nos vamos de vacaciones, chat Para vamos a cobrarle a este tipo Último día La pasamos bien, boludo Bueno, igual Gracias a todo lo que bancaron Esto en YouTube también Gracias a toda la gente de YouTube Espero les haya gustado La miniserie que metimos Que la pasé muy piola De verdad me divertí un montón jugando Y nada, espero que ustedes también Las hayan pasado piola viendo los videitos Acuérdense que streameo Esto está todo por Twitch Siempre Así que nada Eso Los links están abajo Y bueno, nada Gracias a todos por verlo Los amo, en serio Muchas gracias por estar Y bancar la serie No quedó nada acá arriba No quedó nada acá arriba No quedó nada acá arriba Linda Arcade De a poquito De a poquito Se nos bubeó 14 veces esto, boludo Después de tantas cosas Que nos pasaron, amigo Lo armamos igual, eh Lo laburamos igual, boludo Creo que sos la última clienta Te quiero Gracias por la propina ¿Hay alguien en el baño? Hola Se fueron todos Y nos dejaron una torta de caca Bueno, chat Demasiado La verdad La pasé muy piola En serio Gracias a todos los que bancaron, eh Yo sé que Capaz jugamos mucho Pero bueno La pasé re piola La pasé muy bien Me divertí un montón Nos vamos Nos vamos Nos vamos La pasamos bien Pero nos vamos Bueno, ahora sí, ahora sí En realidad acá es la despedida para YouTube, ¿no? Chau, guacho Los amo Hasta la próxima Espero que haya gustado el videíto de la serie Nos despedimos con el Ciber Y nada Eso, los quiero mucho En serio Gracias por estar y bancar Chau, Panchero Te quiero A ver cuánta plata Te la dejo para vos En serio Todo para vos Te quiero La vamos a extrañar, boludo La vamos a extrañar Es así Se va a extrañar el Ciber Pero tuvo Tuvo su Tuvo su Su momento de diversión La pasamos bien, boludo Voy a visitar al del 2, boludo Voy a visitar al del 2 A ver el del 2 Voló toda la mierda de nuevo, amigo Qué increíble Última Descansada para guardar Y nos despedimos Y nos despedimos De el Ciber Bueno Hasta acá llegamos Todavía no Falta algo Un saludo Cuidado Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!